Hace unos días he visto una serie de Netflix titulada La Reina de las Indias y el Conquistador. Muy bonita, excelentes autores y buena ambientación. Los protagonistas de la serie son el conquistador español Don Pedro de Heredia y la India Catalina, una nativa de una tribu de las costas de Colombia. Ambos amantes, el conquistador y la India, combinan su amor con el sueño de fundar una ciudad, la ciudad de Cartagena de Indias, que con el devenir del tiempo se ha convertido en un atractivo turístico de primer orden para Colombia. Ahí se realizan casi todos los eventos internacionales, porque es una ciudad realmente bella. Basada en esta serie, me motivó para presentarles el tema referido a la ciudad de Trujillo, de Extremadura, en España, ciudad natal del conquistador del Perú, Don Francisco Pizarro González. Les empezaré por relatar que hace algunos años, en la Trujillo peruana, tuve oportunidad de ver una exposición procedente de España, que precisamente se titulaba Trujillo de Extremadura. Mediante paneles grandes, con fotografías y textos, se iba relatando la historia de la ciudad, llamada también la ciudad de los conquistadores, porque allí nació Francisco Pizarro, su hermano Hernando, su hermano Gonzalo y Juan, además el descubridor del río Amazonas, Don Francisco de Orellana, y su hermano de madre, Don Martín Alcántara. Trujillo de Extremadura es la ciudad matriz de todas las Trujillos repartidas en Latinoamérica, en Honduras, en Guatemala, en Venezuela y en el Perú. Estuvo bajo dominación romana, visigoda, musulmán y a partir de los reyes católicos, bajo la dominación española. Es una ciudad mucho más pequeña que la Trujillo peruana, y con menos habitantes. Sus calles son estrechas y empedradas, lo que contradice la aseveración aceptada de que a los españoles les gusta ciudades con calles amplias y simétricas. Está enclavada entre colinas, coronada por un castillo construido por los árabes. Tiene una amplia y hermosa plaza de armas donde está el monumento a Pizarro y una histórica iglesia. En una esquina de la plaza de armas se encuentra lo que se llama el Palacio de los Conquistadores, un edificio de cuatro pisos que en su frontera tiene tallados los bustos de cuatro personajes. Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, e Inés Yupanqui, hermana de Atahualpa. Más abajo, Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, y Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro. Estos cuatro personajes que constan en este edificio, que fue construido por Hernando Pizarro, el único de los hermanos que regresó a España a defenderse de la acusación de haber asesinado a Diego de Almagro. Perdió el juicio y estuvo preso varios años y cuando salió mandó a construir este palacio al que me he referido. En esta exposición me pude enterar, uno nunca deja de aprender, que una vez muerto Atahualpa, Pizarro tomó por compañera a la hermana de Atahualpa llamada Inés Yupanqui. Inés, nombre ya castellanizado. Y tuvieron dos hijos, un varón llamado Gonzalo, que murió tempranamente, y una mujercita llamada Francisca, que Pizarro años después hizo casar a Inés Yupanqui con un compañero de armas que regresaba a España y con ella mandó a su hija para que estudie en España. Y aquí sucedió algo curioso. Hernando Pizarro, de aproximadamente 50 años, anciano para esa época, se casó con su sobrina Francisca Pizarro Yupanqui y tuvieron varios hijos. La historia sigue, pero sería muy larga de contar. Y ahora vamos a referirnos a la Trujillo peruana. Es una de las ciudades más importantes del Perú. Su temprana fundación, 1534-1535, con una jurisdicción territorial enorme, casi abarcaba todo el norte del país, y su participación también en la gesta de la independencia, donde una oportunidad, fue capital del Perú con Ribagüero, le otorgan un lugar privilegiado en la historia del Perú. Es innegable que tiene años de adelanto con relación a otras ciudades. Tiene una hermosa plaza de armas, casonas señoriales, muchos parques con jardines, jirones con nombres de personajes notables, sabios y también escritores. y con sus dos últimos bypass construidos por el alcalde Cuña, tiene una configuración urbana de primer orden. El nivel cultural de Trujillo no sólo se debe a su gran cantidad de centros educativos y de universidades, sino que es el estándar cultural de su población. De otra manera, no se explicaría la gran cantidad de eventos nacionales e internacionales que se realizan en esta ciudad. Llámese feria de libro, concierto de música clásica, presentaciones de ballet, festivales, exposiciones, concurso nacional de marinera, concurso internacional de primavera, y otros. Trujillo tiene sobre todo un mérito patriótico innegable, porque fue junto con Lambayeque y Chiclayo las tres ciudades que se independizaron del dominio español mucho antes que el general don José de San Martín proclame la independencia del Perú. Y además, en 1824, el libertador Simón Bolívar y el próster Faustino Sánchez Carrió organizaron y equiparon el Ejército Unido Libertador que triunfó después en las batallas de Junín y Ayacucho consolidando la independencia del Perú y de América. Finalmente, si Trujillo de Extremadura tiene sus conquistadores, Trujillo del Perú tiene al organizador de la República el prócer José Faustino Sánchez Carrió, tiene al más grande poeta del Perú don César Vallejo, tiene al escritor Ciro Alegría del Mundo de Sancho y Ajeno, tiene al luchador social Víctor Raúl Haya de la Torre y un presidente de la República el mariscal Orbegoso. Además, en el Perú a Trujillo se le reconoce como la capital de la marinera y como la capital de la primavera. José Faustino Sánchez Carrió, en el Perú se le reconoce de la ciudad y como la capital de la ciudad y como la capital funda de la provincia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!